19 de agosto, sábado de la semana 19 del Tiempo Ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, ven diciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Como era en el principio, ahora y siempre! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Amén! Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. Ay, tigrito, sálvame y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordial, con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis iniguales perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo que comprendí tus preceptos, los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tu, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas, y para regir el mundo con santidad y justicia, y para administrar justicia con rectitud de corazón. Dame la sabiduría, asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto, entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que hace lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos, y en tu trono te voy a envíala, para que me asista en mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. La fidelidad del Señor dura por siempre. La fidelidad del Señor dura por siempre. Alabada al Señor todas las naciones, aclamarlo todos sus pueblos, firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre. La fidelidad del Señor dura por siempre. De la Epístola Filipense. Cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas ni discusiones. Así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Y mi lote en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Del libro del profeta Miqueas. Yo miro atento al Señor, espero en Dios mi Salvador, mi Dios me escuchará. No te alegres, enemiga, de mi desgracia. Si caí, me alzaré. Si me siento en tinieblas, el Señor es mi luz. Soportaré la ira del Señor, pues pequé contra Él, en tanto juzga mi causa y me hace justicia. Me conducirá a la luz y veré su justicia. Mi enemiga al verlo se cubrirá de vergüenza. La que me decía, ¿dónde está tu Dios? Mis ojos cozarán pronto, viéndola pisoteada como lodo de la calle. Es el día de reconstruir tu cerca, es el día de ensanchar tus lindes, el día en que vendrán a ti desde Asiria hasta Egipto, del Nilo al Éufrates, de mar a mar, de monte a monte. El país con sus habitantes quedará desolado en pago de sus malas acciones. Pastorea tu pueblo con el callado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en medio del Carmelo. Pastarán en Basán y Galahad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. Que los pueblos al verlo se avergüencen, a pesar de su valentía. Que se lleven la mano a la boca y se tapen los oídos. Que muerdan el polvo como culebras o sabandijas. Que salgan temblando de sus baluartes. Que teman y se asusten ante ti, Señor Dios nuestro. Que Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad, no mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. El que viene llegará sin retraso y ya no habrá temor en nuestra tierra. Porque Él es nuestro Salvador. Extinguirá nuestras culpas, arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Porque Él es nuestro Salvador. Del sermón sobre el bautismo de San Paciano de Barcelona, obispo. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Porque el primer hombre hecho de tierra era terreno. El segundo hombre es del cielo. Si oramos así, hermanos, ya no moriremos. Aunque nuestro cuerpo se deshaga, viviremos en Cristo, como Él mismo dice. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Por lo demás, tenemos certeza, por el mismo testimonio del Señor, que Abraham, Isaac y Jacob, y que todos los santos de Dios, viven. De ellos dice el Señor, para Él todos están vivos. No es Dios de muertos, sino de vivos. Y el apóstol dice de sí mismo, para mí la vida es Cristo, y una ganancia al morir. Deseo partir para estar con Cristo. Y añade en otro lugar. Mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. Esta es nuestra fe, queridos hermanos. Además, si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. La vida meramente natural nos es común, aunque no igual en duración, como lo veis vosotros mismos con los animales, las fieras y las aves. Lo que es propio del hombre es lo que Cristo nos ha dado por su Espíritu, es decir, la vida eterna, siempre que ya no cometamos más pecados. Pues de la misma forma que la muerte se adquiere con el pecado, se evita con la virtud, porque el pecado paga con muerte, mientras que Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Como afirma el apóstol, Él es quien redime, perdonándonos todos los pecados. Borró el protocolo que nos condenaba con sus cláusulas y era contrario a nosotros. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a los principados y autoridades. Los ofreció un espectáculo público y los llevó cautivos en su cortejo. Ha liberado los cautivos y ha roto nuestras cadenas, como lo dijo David. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. Y en otro lugar, rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza. Así pues, somos liberados de las cadenas cuando por el sacramento del bautismo nos reunimos bajo el estandarte del Señor, liberados por la sangre y el nombre de Cristo. Por lo tanto, queridos hermanos, de una vez para siempre hemos sido lavados, de una vez para siempre hemos sido liberados y de una vez para siempre hemos sido trasladados al reino inmortal. De una vez para siempre dichosos los que están absueltos de sus culpas, a quienes les han sepultado sus pecados. Mantened con fidelidad lo que habéis recibido, conservadlo con alegría, no pequéis más, guardaos puros e inmaculados para el día del Señor. Del sermón sobre el bautismo de San Paciano de Barcelona, obispo. El primer hombre hecho de tierra era terreno, el segundo hombre es del cielo. Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial, aleluya. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial, aleluya. Del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, dejadlos, no impiréis a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó y se marchó de allí. Palabra del Señor. Bien, es bastante común que se le acercaran o que le llevaran a los niños, a los rabinos, para que los bendijera. Tomando esta costumbre, pues, a Jesucristo lo tiene como un rabino y le llevan a los niños para que les impusiera las manos y orase sobre los niños. Y en este caso los discípulos, los apóstoles, pues, se interpretaron como que ya estaba bien. Ya les resultaba a ellos pesada la cosa y quisieron impedirlo, les regallaban, ¿no? Ya está bien. Y Jesús, tomando ocasión, dice, dejadlos, no impidéis a los niños acercarse a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Aprovechando esta ocasión, Jesús va a decir que los niños, no los que son niños, sino los que se hacen como niños, porque lo dice así bien claro, ¿no? no impidéis a los niños acercarse a mí. Vale, el hecho de los que son como ellos, como niños, ¿qué es hacerse como niño? No hacerse niño, un infantil, sino hacerse como un niño es no tener la malicia del pecado, no tener la malicia, la doblez del fariseo. es no tener la inquina de los escribas y fariseos, ser sencillos como los niños, se enfadan, se desenfadan, se enfadan, se pelean, se piden perdón, esto es un niño. Y además no están al acecho como lo estarían ellos a ver qué hace Jesús para condenarlo. y te he pillado, te he hecho, te he puesto en la en la cuerda de estar siempre bajo mi mirada crítica a ver qué haces mal para acusarte. Que el Señor nos conceda esta sencillez, esta humildad, este no ver con doblez que le dirán a Zanael, he ahí un hombre de verdad en quien no hay doblez, no hay engaño. Pues pidámosle al Señor que nos haga ser así, como niños, pequeños, que de ellos es el reino de los cielos. Ilumina Señor a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Ilumina Señor a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento y el juramento que juró a nuestro padre habrá para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entreñable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumina Señor a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte ilumina Señor a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte Invoquemos a Dios que colocó a María Madre de Cristo por encima de todas las criaturas celestes y terrenas diciendo con filial confianza mira a la madre de tu hijo y escúchanos Padre de misericordia te damos gracias porque nos has dado a María como madre y ejemplo santificanos por su intercesión tú que hiciste que María meditara tus palabras guardándolas en su corazón y fuera siempre fidelísima esclava tuya por su intercesión haz que también nosotros seamos de verdad siervos siervos y discípulos de tu hijo tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo por intercesión de María otórganos los frutos de este mismo espíritu tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz y la llenaste de alegría con la resurrección de tu hijo por intercesión de María confórtanos en la tribulación y reanima nuestra esperanza te pedimos también señor por la paz de la tierra especialmente en Ucrania y te pedimos también señor por toda la iglesia para que no busquemos los primeros puestos sino que seamos como los niños concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo señor nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oh Dios fuente y origen de nuestra salvación haz que mientras dure nuestra vida aquí en la tierra te alabemos incesantemente y podamos así participar un día en la alabanza eterna del cielo por Jesús Cristo nuestro señor el señor esté con vosotros y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre que Dios nos conceda hoy ser como los niños pequeños yo cuando era pequeño me decían cuando hablan los mayores los niños se callan bien no estará bien no estará mal pero es tener conciencia de que un niño no está llamado a ocupar los primeros puestos pues que el señor los conceda hoy ser como niños buen día a todos y en el nombre del señor podéis ir en paz demos gracias a Dios mi padre que está en el cielo me ha dado la vida y hoy ha deseado hacerme hijo suyo la, 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 la... la, 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 la... la, 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 la... la, 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 la la... la, la, la... la, 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 la... la, 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 la... la, 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 la... la, 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 la...